... Sentirse en una montaña rusa casi real, mirar a su alrededor y ver un precipicio o un océano a lado y lado cuando en realidad está parado agarrado a una silla en la arena del Campus Party. Esa sensación es parte del atractivo que este ciudadano español y varios de sus amigos se trajeron para el Campus Party. Es muy entretenida, la gente se lo pasa a bomba, bueno, es muy divertido y de hecho cuando las sacamos las tenemos que guardar porque se crean unas colas impresionantes. ASIER, quien por primera vez participa en un Campus Party en Latinoamérica, utiliza esos dispositivos de realidad virtual que funcionan dentro de un escenario 3D. La idea es lograr que ese tipo de tecnologías puedan ser utilizadas en América Latina y hacerlas más cercanas. Lo que queremos hacer es, esas tecnologías que salen rápido en San Francisco, Silicon Valley, Estados Unidos, exportarlas muy rápido a España, Colombia y todos los países para que la gente allí sea los primeros en hacer cosas interesantes con ello. Este aficionado dedicado de tiempo completo a la tecnología se propone conseguir no solo seguidores, también patrocinadores que le ayuden a hacer realidad esta experiencia en Medellín hasta fabricarla y comercializarla. ¡Gracias!